Bueno, y como otro ejemplo, como ha dicho en varias ocasiones nuestro compañero Gabriel Gómez, tenemos también a Juan de Dios, un incansable luchador, combativo, periodista, guerrillero de las letras, maestro de la oratoria, y sin más dilación aquí otra vez, con nosotros Juan de Dios Ramírez Heredia. Muchas gracias María. Lamento enormemente, consejero, que hayas venido ahora porque estás condenado a oírme. Con lo cual, trataré de ser breve, aunque también reconozco, es terrible, a estas alturas de mi vida ya, con tantos años como uno tiene, que cuando Dios, nuestro Señor, crea al género humano y reparte sus gracias, a uno les da una, a otro les da otra, no se las da todas al mismo, porque además sería un ser insufrible. Y yo cuando repaso cuáles son las virtudes y los defectos que me tocaron en la reolina de la vida, hay alguna que la tengo muy clara, que no me dio ni la naturaleza ni la providencia, y es la capacidad de síntesis, es decir, que soy lo que en el lenguaje vulgar se denomina un tío rollo, es decir, que las cosas se pueden decir con menos palabras y no con tantas como yo suelo utilizar, lo intentaré, lo intentaré. Y para ello me debato en enfocar en mi intervención de hoy por la mañana, entre lo que significa la fecha, que justifica la celebración de este acto, el Día Internacional del Pueblo Gitano, del que todos han hablado, que representa para nosotros un antes y un después en la historia de nuestro pueblo, o bien vincular la actividad laboral del pueblo gitano en la historia, toda vez que estamos en un sindicato de trabajadores. Creo que me voy a centrar más en lo segundo, porque de lo primero he hablado muchas veces la historia de nuestro pueblo, lo que representó, aunque luego le dedicaré un par de minutitos a hablar del Congreso de Londres, porque, entre otras cosas, bueno, creo que tengo la obligación con ustedes de transmitirles un poco qué fue el Congreso de Londres, porque el Congreso de Londres de 1971 lo podemos saber por lo mucho que ya se ha escrito, por los testimonios que han llegado a nosotros de cómo aconteció aquella semana en la que 39 representantes, perdón, 39 países del mundo enviaron sus representantes gitanos a aquel acontecimiento. Tenemos, tenéis, tenemos todos, en este caso, la satisfacción, la oportunidad, el hecho real de que yo os lo puedo contar. Y os lo puedo contar porque yo estaba allí y porque fui uno de los representantes de la comunidad gitana y, en este caso concreto, de la española, que tuve la suerte con muy pocos años, yo tenía veintitantos años, entonces, veintipoco, cuando pude participar en el Congreso de Londres y, por lo tanto, al final, algo os contaré. Pero ahora, dejadme que haga una breve referencia a lo que representa en el mundo del trabajo la presencia nuestra, de los gitanos. Durante los años en que he estado trabajando en Radio Nacional de España, el Paseo de Gracia número uno, a cuya plantilla de RTVE pertenezco, ahora estoy jubilado y cobro mi pensión no por haber sido diputado, la cobro porque era un trabajador afiliado a la UGT en Radio Nacional de España, cuyo puesto de trabajo he mantenido, incluso durante los veintitrés años en los que he sido diputado, obviamente no cobraba, pero me seguían corriendo mis derechos de antigüedad porque, al fin y al cabo, lo que estaba era ejerciendo un cargo público. Recuerdo que cuando llegué a Barcelona, yo tenía veintidós años entonces, desde mi Cádiz natal, y empecé a trabajar en Cáritas Diocesana de Barcelona, y desde ahí es cuando nace el movimiento gitano en toda España, y de reflejo luego en casi toda Europa. ¿Por qué empecé a trabajar en Cáritas Diocesana de Barcelona, aquí en la Plaza Nueva? Por una razón muy evidente. Estoy hablando con una época de la historia de nuestro país en la que Franco estaba vivo, y muy vivo. Y quienes pretendíamos defender ideas de justicia, de libertad, de protesta contra una realidad dura, que en este caso padecía enormemente el pueblo gitano, corríamos un gravísimo peligro de acabar en la cárcel. Y en aquella época, que algunos, sois todos provocadoramente jóvenes, pero algunos puede que no recuerden, porque alguien se los ha debido contar, tenías que andar con mucho cuidado con lo que decías, si no querías acabar mal. Claro que había dos puertas de salida para poder decir cosas y no acabar en la cárcel. Y era hablar bajo el amparo de la iglesia y si hablabas bajo el amparo de la iglesia podías decir cosas o afiliarte a la falange. Y los falangistas también podían decir cosas, porque dentro de lo que era el régimen franquista, los falangistas representaban dentro de su franquismo una especie de avanzadilla que les permitía poder decir más cosas que a los miembros estrictamente del régimen no podían decir. Es evidente que yo lo tenía claro. Bajo qué paraguas me tenía que poner. Y fue el paraguas de la iglesia la que me permitió, la que nos permitió a los gitanos de entonces, de la época en la que os estoy viviendo, dar los primeros pasos como expresión de un pueblo que quería luchar por sus derechos en contra de tanta injusticia y de tanta marginación como veníamos arrastrando desde entonces. ¿Cuál fue la primera acción en el ámbito del trabajo que creamos en Barcelona? Franco murió en 1975 y esto que os voy a decir creo que sería en el año 1970. Aún faltaban como cinco años para que muriera el dictador. Y creamos la primera cooperativa de artesanía gitana en Barcelona. En ningún lugar del mundo los gitanos se habían organizado para crear una cooperativa de artesanía y vender sus productos que elaborábamos en el campo de la bota. Donde ahora mismo está el foro de las culturas y todo ese gran complejo maravilloso que representó el despertar de Barcelona al mundo con motivo de los Juegos Olímpicos en el campo de la bota donde allí estaban establecidas del orden entre 5.000 y 6.000 barracas. Aquello realmente era un mundo fue donde yo empecé a trabajar donde batí mis primeras lanzas tratando de organizar mínimamente a la gente que vivía en el campo de la bota barcelonés. Vine con mi primo Antonio Torres un gitano un gitano de Écija tenemos la misma edad los dos llegamos aquí y él cogió la parte de Nou Barris donde había también una comunidad gitana muy importante en la época en la que me estoy refiriendo. Luego trataré de coordinar mi acción en el ámbito del trabajo y de la cultura con la que hacía Antonio Torres cuando juntos nos reuníamos por la noche para contarnos nuestras experiencias y tratar de diseñar la acción que íbamos a desarrollar al día siguiente. ¿Y qué hicimos en el campo de la bota? Pues en una de aquellas barracas establecimos un centro de trabajo para hacer flores artificiales para hacer pequeños productos de adorno que podían colocarse encima de las mesas para diseñar incluso algún tipo de lámpara a la que luego se le podía colocar una vela dentro pero todo esto hecho con productos de desecho ahí es donde estaba el mérito de la transformación que los gitanos hacíamos en Barcelona de lo que recogíamos evidentemente con una selección inteligente de los basureros y con esos productos elaborábamos nosotros lo que posteriormente vendíamos recuerdo que en aquella época montamos una primera exposición de trabajos de trabajos gitanos realizados en nuestra cooperativa en el edificio del sindicato vertical de la vía Lalletana donde la UGT por otra parte hoy la UGT y comisiones obreras pero antes el sindicato vertical franquista tenía sus oficinas y sus departamentos cosas de la vida creo si la memoria no me es infiel que entonces el gobernador civil de Barcelona era un personaje muy famoso luego en la historia de nuestro país e incluso en la transformación a la democracia llamado Rodolfo Martín Villa este fue luego ministro del interior entonces no se llamaba del interior se llamaba la gobernación o sea era el ministro de la guardia civil el ministro de la policía y fue gobernador civil de Barcelona y a él recuerdo que desde Caritas con una recomendación del obispo tengo que hacer un pequeño paréntesis porque además para vosotros todo esto es muy ilustrativo el poder enorme que tenía la iglesia en la época en la que me estoy refiriendo un poder enorme inmenso bueno el arzobispo de Barcelona el doctor Modrego Casaus que por cierto con los gitanos siempre se portó muy bien y yo tengo algunas cosas incluso que agradecerle era gallego del mismo pueblo que Franco y eran muy amigos con lo cual pedirle al señor arzobispo de Barcelona algún favor a los gitanos sabíamos que ahí teníamos un camino importante para poder conseguir cosas que de otra manera hubieran sido imposibles y recuerdo que Musen Prat de Camprudón persona que nos ayudó enormemente fue la que intervino con el arzobispo Casaus para que Rodolfo Martín Villa nos cediera una planta del sindicato del sindicato vertical de la vía la getana donde expusimos los productos que los gitanos y las gitanas realizaban en nuestra cooperativa del campo de la bota sometidos además a un régimen laboral de absoluta libertad ahí no había convenios colectivos no teníamos ningún empresario al que teníamos que rendir cuenta éramos sólo nosotros los gitanos los que teníamos que producir lo que hacíamos para que esos productos luego pudieran producir un beneficio y se repartiera entre las familias que trabajaban sometidos a un horario no si sometes a aquellos gitanos del campo de la bota a un horario ninguno va la gente podía ir a la hora que quisiera y trabajar lo que quisiera evidentemente había un control para que luego la gente cobrara en función del tiempo que dedica al trabajo si hubiera sido una anarquía absolutamente imposible para hacer práctico infactible el trabajo que allí se realizaba pero la gente estaba feliz porque trabajaba ganaba un dinerito el que dedicaba más tiempo ganaba más y como consecuencia de esa exposición que hicimos aquí y esto sí que lo digo y termino ya este primer capítulo de este flash que os estoy ofreciendo de la vida laboral de los gitanos en Cataluña y concretamente en Barcelona como consecuencia de la exposición que hicimos en el sindicato en la sede sindical de la vía la gitana empezamos a exportar nuestros productos elaborados en el campo de la bota a diferentes países europeos resulta que ya exportábamos nosotros los gitanos el presidente era Antonio Torres yo era el secretario yo era el que tomaba nota de los pedidos el que controlaba un poco lo que allí realizábamos y ganamos dinero ganamos dinero y aquellos gitanos las familias que dedicaron una parte de su tiempo a elaborar productos en aquella cooperativa ahora desde aquí quiero rendir memoria a un sacerdote padre Botei un revolucionario un revolucionario escribió un libro muy interesante el primer libro escrito en catalán sobre los gitanos y la experiencia en el campo de la bota era un escolapio echándole mucha fuerza y mucho valor a la defensa de los trabajadores y de la gente más humilde bueno tanto es así que lo metieron en la cárcel Franco y su régimen lo metieron en la cárcel claro en aquella época además los curas no iban a las mismas cárceles que el resto de los ciudadanos había una prisión para curas que estaba en Castilla no sé si en Segovia o en uno de estos sitios que era una prisión donde iban donde encerraban pues a los sacerdotes o a los religiosos que habían cometido algún tipo de delito y ahí fue donde el padre Bottey francés Bottey vinculado enormemente a la historia reivindicativa de los gitanos en Cataluña escribió un maravilloso libro sobre los gitanos un libro súper agotado tal vez se pueda encontrar todavía en alguna librería si alguien tiene interés en la Unión Romana y tenemos algún ejemplo no para venderlo pero sí para dejarlo fotocopiado el prólogo que escribió el padre Bottey que conocía muy bien la vida de los gitanos en Cataluña francés Bottey lo titula o lo firma decía él desde el hostal de la Reixador desde la cárcel que tiene unos barrotes de oro pero que no dejan de ser barrotes punto y aparte la vida laboral de los gitanos tiene una historia muy específica antes se ha dicho que los gitanos llegaron a Perpiñal en principios del siglo XV a la península llegan como también se ha dicho el 12 de enero de 1425 que es cuando el rey Alfonso V el magnánimo firma un salvoconducto a un tal Tomás conde de Egipto menor se decía que iba en peregrinación a Santiago de Compostela por cierto ese precioso y maravilloso documento que es el primero de la historia de los gitanos en nuestro país está aquí en Barcelona está en el archivo de la corona de Aragón redactado en catalán antiguo donde el rey da permiso al gitano que venía con abundancia de oro plata lo dice el documento con servidores o sea los primeros que entraron no eran precisamente unos gitanos pobres y el rey ordena lo dice a justicias a las autoridades de entonces que le facilitaran el tránsito porque iban a Santiago de Compostela en peregrinación desde la llegada de los gitanos a la península Andalucía tardaron un poco más llegaron en 1462 muy despacito iban en sus caravanas iban con sus burros sus carros no como ahora que en un momento esta mañana yo estaba en Madrid es decir iba muy despacio tardaron un montón de años llegar en 1462 a Jaén por cierto que aquellos gitanos tenían una cierta habilidad porque llegan aquí el rey Alfonso V el magnánimo los recibe les da toda clase de parabienes y les facilitan lo que quieren cuando llegan a Andalucía está escrito en la historia esto no son opiniones son datos el condestable don Miguel Lucas de Lanzo sale a recibir a las puertas de Jaén a la primera caravana de gitanos que allí llega y dice el documento también que describe aquella realidad que el condestable salió a las afueras de la ciudad acompañado de su mujer de sus hijos y de la corte que tenía en la provincia estos gitanos estuvieron allí y empezó entre comillas la invasión gitana de Andalucía que se pobló rápidamente de gitanos y constituye en estos momentos la tierra española donde más gitanos hay a veces María me lo oye decir muchas veces los gitanos tenemos una mente tan disparatada para algunas cosas que ya en algún sitio oigo decir que en España somos un millón y a alguno le parece poco y dicen que somos un millón y medio y pronto dirán que somos dos millones no sé por qué en España con carácter científico es decir con un dato demostrable demográficamente demostrable somos aproximadamente unas 750.000 personas hay alguien que le parece poco 750.000 personas es que 750.000 personas son mucha gente uno detrás de otro María sería una cola absolutamente inmensa no hace falta tener que decir tanto ayer por cierto en Madrid en el acto del homenaje a veces los gitanos cuando decimos estas cosas que no tienen rigor nos desautorizamos a nosotros mismos porque la gente que piensa la gente que sabe y decimos este señor o esta gente o es un fantasma o es un ignorante porque eso evidentemente no es posible ayer oí decir no voy a decir a un líder a un líder gitano de los que tenemos en nuestro país que en el genocidio nazi en las cámaras de gas de Hitler murieron entre un millón y medio y dos millones de gitanos oiga mire usted es que esto nos desautoriza absolutamente absolutamente los datos de la población gitana que sufrió en las cámaras de gas ese terrible genocidio genocidio está en una cifra mínima que yo creo que realmente es mínima y tan mínima de 300.000 personas y máxima de 500.000 muchos sostienen que las víctimas del genocidio nazi fue de 500.000 personas yo soy el primero que suelo utilizar esa cifra pero que realmente es una horquilla que está entre los 300.000 y el medio millón de personas es que no es una tragedia que medio millón de personas hayan sido víctimas en las cámaras de gas porque claro si hubieran sido dos millones de gitanos quiere decir que de judíos hubieran sido 15 millones quiere decir la proporción hay que tenerla en cuenta por lo tanto nosotros también desde el rigor queremos ofrecer este dato porque es importante que lo tengáis en la mente y que lo podáis utilizar luego a la hora de exponer realidades del pueblo gitano 1425 punto y aparte doy un salto enorme si no notamos nos encontramos con la primera pragmática de los reyes católicos en el año 1499 1499 en Medina del Campo hasta desde 1425 que llegan a la villa de Alagún hasta 1499 que pasa los gitanos vivían bien eran queridos por los españoles eran recibidos en los pueblos por los que pasaban como una tropa que les divertía ¿por qué? porque aquellos gitanos venían con la cabra con el mono con la trompeta se paraban en las plazas de las ciudades hacían su espectáculo la gente se lo pasaba bien les daban un poquito de dinero les daban alimentos y subsistían 1425 principios y continuación de todo el siglo XV no había radio no había televisión no había cine o sea realmente los gitanos éramos un motivo de espectáculo la gente se lo pasaba bien y nos querían hasta 1499 ¿qué pasó? ¿por qué en 1499 los gitanos pasamos de ser gente querida respetada artistas aplaudidos a ser perseguidos ay Dios en primer lugar hombre yo por una razón de historia cuando se dice que los reyes católicos don Fernando y doña Isabel que evidentemente fueron los que firmaron la terrible pragmática del año 1499 pero claro los historiadores han averiguado que los reyes no fueron los que escribieron aquella terrible pragmática quien escribió aquella pragmática de la mente pervertida que salió aquella terrible pragmática fue del cardenal Cisneros el famoso cardenal Cisneros que en aquel momento bueno pues yo creo que fue el gran inspirador entre otras cosas de la inquisición y hizo que los reyes firmaran aquella pragmática la recordáis ¿verdad? 1499 se condena a los gitanos a vivir en 47 municipios de España 47 entre los que estaba Barcelona y todo gitano o gitana que saliera fuera del municipio al que se le había asignado vivir era condenado si era un hombre a 200 azotes en la plaza pública si era una mujer 100 azotes sin haber cometido ningún delito solo porque la policía de entonces le encontrara fuera del límite municipal la segunda vez la condena era cortarles las orejas tanto a los hombres como a las mujeres para que quedara un testimonio fehaciente de que no habían cumplido con la ley con la pragmática terrible que habían firmado aquellos monarcas la tercera vez ya lo sabéis los hombres eran condenados a remar en las galeras reales y las mujeres eran condenadas a salir fuera de las fronteras dice el documento de estos nuestros reinos a partir de ahí como podían trabajar las criaturas como podían ganarse la vida con honradez si además el trabajo tradicional de los gitanos ha estado sobre todo vinculado a los animales de tiro y carga para nosotros los gitanos las herraduras todo lo que representaba el cuidado fundamentalmente de los caballos era fundamental si hubiésemos tenido algún tipo de mente capitalista habríamos fundado la mejor empresa que sería utilizada inequívocamente por los ejércitos de entonces no había tanques los ejércitos iban a caballo los caballos eran una herramienta permítaseme la expresión fundamental del dominio de los gobernantes en la época histórica a la que me estoy refiriendo la caballería la caballería era y la caballería necesitaba ser atendida hay un aspecto importante de presencia de los gitanos en los ejércitos europeos llegamos de la India no quiero entrar en ese aspecto entonces ya me enredo ya vamos vamos por otro sitio quedan cinco minutos andas ya bueno pues me veo condenado a no contaros cosas interesantes que me gustaría porque yo soy muy obediente y además muy disciplinado bueno lo cierto es que en el año que en ese año terrible empieza una persecución contra nosotros ya no podemos dedicarnos a los trabajos fundamentalmente vinculados con la agricultura y con el trato hasta Carlos III aquí ya se produce un espacio de tiempo María aquí tendría que describir las pragmáticas más importantes y terribles que permitían incluso hasta dar muerte a los gitanos que hubieran buscado refugio en el altar siempre se llamaba acogerse a sagrado es decir si tú te metes en la iglesia y te pones delante del altar es como una especie de inmunidad que había para todo el mundo menos para los gitanos Carlos III fue algunos le llaman incluso el rey gitano no sé por qué pero a partir de Carlos III empiezan los monarcas españoles a portarse un poquito mejor con nosotros pero demonios ellos decían dice también la pragmática de Carlos III ya no se les llamará gitanos porque gitanos es un nombre que comporta prejuicio y una imagen que no les corresponde a partir de ahora a esta población se les llamará dice el documento castellanos viejos bueno pues muy bien pues seremos castellanos viejos pero a continuación la pragmática dice pero a los castellanos viejos no se les permitirá ni realizar sus trabajos tradicionales a los que se han venido dedicando desde que llegaron a la península las mujeres no podrán vestirse con sus vestimentas propias que son las que les se identifica como lo que hasta ahora vamos a llamarles castellanos viejos o antiguos gitanos tendrán terminantemente prohibido hablar su lengua ya no podrán utilizar el caló o el romanó como un vehículo de pero son castellanos viejos ya no son gitanos ya bueno mire usted pues siga llamándonos gitanos pero déjenos ganarnos la vida no podrán dedicarse a sus oficios tradicionales uno de los oficios tradicionales en el mundo el trabajo de los gitanos es la herrería los gitanos han sido artífices de la manipulación del hierro bueno sin necesidad de recurrir a los martinetes al famoso cante gitano que se hace en la fragua y que no es más que el testimonio de una realidad artística y cultural de nuestro pueblo en Andalucía hay montañas de balcones de sierros que les llamamos allí que están hechos por la artesanía gitana de entonces prohibido terminantemente desarrollar nuestro trabajo en eso que al fin y al cabo eran tradiciones típicas de los gitanos de entonces María me está dando con el pie para que me caiga dos minutos María dos minutos queridos amigos toda esta persecución que hemos sufrido los gitanos tiene su culminación y esto sí que lo debo decir además con un motivo legítimo de orgullo porque a la sazón yo era diputado por Barzón cuando hicimos la constitución española normalmente cuando voy a hablar a algún sitio y los del lugar me dicen la gente de los pueblos donde todo el mundo se conoce llego a una sala donde hay a lo mejor doscientas personas y los compañeros del lugar me dicen ten cuidado con lo que dice eso porque sabemos que entre el auditorio entre la gente que hay aquí hay dos o tres racistas que vienen con ganas de reventar el acto y esto te lo advierten porque la gente los conoce y no saben que cuando me dicen eso lo que hacen es que me estimulan me provoca para poder apretar un poco más las ideas nobles creo que uno defiende de igualdad entre todos los seres los seres humanos pero siendo diputado por Barcelona 1978 antes de que se aprobara la constitución española antes de que se aprobara la constitución presenté mi primera ley en el congreso de los diputados en la vida todos tenemos una primera vez y esa primera vez nos olvidó la primera vez que hacemos en amor la primera vez que nos damos un beso o que lo damos todas las cosas importantes de nuestra vida tienen una primera vez y esa primera vez es indeleble para mí la primera vez que subí aquella escalinata que esa no ha cambiado que vemos cada día en el telediario joder si temblaba temblaba porque era la primera vez que tomaba la palabra y además era la primera vez que iba a proponer a la cámara que defendiera una ley que aprobara una ley en contra de la guardia civil en un momento en el que todavía no había constitución que te protegiera aquello realmente fue muy duro llame un minutito más María que ocurrió pues ocurrió que aquel día yo tenía que intervenir a las 5 de la tarde y aproximadamente a las 2 un teniente de la guardia civil estaba en la puerta del congreso de los diputados habla con el Ujier que estaba allí y le dice quisiera hablar con el diputado Ramírez Heredia tenéis que situaros en el momento histórico 1978 aún no había constitución el cadáver de Franco estaba caliente como quien dice todavía y un teniente de la guardia civil que pregunta por mí el Ujier manda una ordenanza suya a que me busque me encuentra hay un guardia civil que pregunta por usted salgo fuera buenas tardes señor señor Ramírez Heredia me saludó desde luego muy respetuosamente vengo a decirle de parte del director general de la guardia civil que por cierto era un general del ejército me parece que se llamaba Aramburutapete o una cosa así vengo a decirle que el general director general de la guardia civil tiene mucho interés en hablar con usted y vengo a pedirle si usted me quiere acompañar porque tiene un especial interés en transmitirle usted alguna noticia y digo discúlpeme agente yo tengo que intervenir a las 5 de la tarde era más tengo que intervenir a las 5 de la tarde en el pleno del congreso y dice precisamente por eso es por lo que el general quiere hablar con usted y le digo mire dejémonos de tonterías usted viene a detenerme y digo si usted viene a detenerme dígamelo ya está y nos evitamos problemas y yo creo que el hombre incluso hasta se no es que se molestara pero le impactó porque se cuadró dijo señor deputado ¿cómo voy a detenerle? yo a usted usted goza de inmunidad parlamentaria yo vengo a pedirle que me acompañe usted porque el director general de la guardia civil quiere hablar con usted si usted no quiere venir no hay ningún problema usted no vendrá digo bueno bueno pues mire sabe que le digo espéreme porque claro cuando he venido aquí yo estaba haciendo voy a recoger unos papeles mentira unos papeles que me he dejado y inmediatamente vuelvo ni papeles ni leche fui a buscar un amigo mío diputado por sevilla gracias a dios todavía vivo se llama eugenio alés y le dijo oye mira que me pasa esto si en dos horas no he venido ir a buscarme o sea alguien tenía que saber donde iba y tenía que protegerlo y me fui con él el general cuando por cierto permítame decirle que la capitanía o la dirección general de la guardia civil que está en la castellana esquina a la calle abascal es un solar grande enorme muy solemne y aquel día yo no sé por qué serían pues eso las dos y media de la tarde del mes de julio o agosto con un sol de justicia que estaba cayendo aquel día en Madrid y aquella esplanada estaba llena de guardias todos con su tricornio puesto y es una imagen sabe aquello que lo tienes aquí grabado y les brillaba tanto el sol que también yo Dios de mi hora pero como es posible atravesé aquel mar de guardias llegar al despacho del director general fue muy cariñoso conmigo igual que digo una cosa digo otra muy cariñoso conmigo me vio que yo estaba temblado claro un momento para mi muy difícil muy joven no sabía donde me había metido y entonces el mismo no se sentó detrás de su mesa por cierto que para impresionarme supongo aquel día el tío llevaba toda la pechera llena de medallas y de cosas y yo joder para trabajar este hombre porque no se las quita no no pero aquel día las tenía puesta por alguna razón me dijo que me sentara y él en vez de sentarse detrás de su mesa esto es verdad cogió otro sillón igual que el mío lo arrastró con sus manos y lo puso junto al mío para darme confianza muchas gracias quiero que esté usted tranquilo me dijo le llamo a usted tan solo para pedirle encarecidamente un favor retire usted su proyecto retírelo porque mire yo no puedo impedir que usted defienda su ley hoy en el pleno del congreso pero es una ley que nos puede hacer mucho daño a esta incipiente democracia que estamos intentando hacer en España piense usted que una ley contra la guardia civil y en ese momento le interrumpí y le dije no es una ley general no es una ley contra la guardia civil yo no voy a decir nada contra la guardia civil yo lo que le voy a pedir al congreso de los diputados es que elimine tres terribles artículos que hay en el reglamento de la guardia civil y que son insostenibles antes me lo sabía de memoria ya se me han olvidado porque ha pasado mucho tiempo pero de uno me acuerdo todavía un poco uno de esos artículos decir se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos se averiguará con toda fea ciencia en lugar de su procedencia y hacia donde se dirige se comprobará fehacientemente la propiedad de los objetos que lleven consigo oiga un guardia me podía coger y decir demuéstreme que la chaqueta que lleva usted la ha comprado y si no llevo la factura al cuartelillo general lo que quiero es que esos tres artículos desaparezcan del reglamento de la guardia civil pero en estos momentos me decía y esto era verdad usted no se da cuenta de que la ETA está matando cada día a uno o dos guardias civiles cree usted que me trató de chantajearme es verdad lo que decía estamos hablando de unos años de plomo en los que cada día moría un guardia civil o dos o tres o cuatro era un momento de reverdecimiento de la actividad terrorista de la ETA ya termino María así entonces le dije no se preocupe usted yo le prometo general que no voy a decir nada que de alguna manera pueda perjudicar al cuerpo en la defensa de estos momentos difíciles que estamos viviendo pero no voy a retirar mi ley y efectivamente no la retiré me pude pude volver pude intervenir y esa ley pues fue aprobada solamente tres votaron en contra todo el mundo la derecha la izquierda el centro todo el mundo votó a favor menos tres tres tiparracos que también he olvidado sus nombres y no quiero ni siquiera saber se pueden mirar en el Congreso se pueden mirar en las actas quienes fueron los que votaron en contra de esa realidad ya que estoy hablando de la humanidad civil ya no puedo contar el día que entró cojero y que yo estoy no eso en el blog de Unión Romani lo pueden leer están todos los artículos y pueden seguirlo que es un activista cibernético muy impulsivo también pero creo que ya no tenemos más tiempo ¿verdad? María yo quería haber terminado con esto con lo del diccionario gitano algunas de cuyos libritos he traído ahí ¿le dejamos? sí bueno es que me hace mucha ilusión deciros esto y sobre todo en esta tierra donde el amor a la lengua es algo tan importante forma parte de la personalidad colectiva de nuestro pueblo y yo bueno he sido siempre un enamorado de la lengua gitana desde que he llegado desde que pues claro yo llegué aquí al Congreso de Londres no voy a decir ya nada del Congreso de Londres de palabra de honor no voy a decir nada pero claro que yo fue mi bautizo de fuego cuando yo vi que hay gitanos de 39 países se entendían perfectamente no se habían visto nunca en la vida y yo digo Dios mío yo no entendía nada claro durante aquella semana me dediqué a tomar nota de alguna de las palabras que yo oía y al final llegué a recuperar unas 150 palabras que formaban parte del calón que yo sabía del que yo había aprendido en mi casa con mi familia y con mis tíos y con mis abuelos pero no era no era lo mismo y a partir de ese momento empecé a estudiar en profundidad la lengua gitana la primera cosa que hice María fue coger una caja de cartón de estas de zapatos y poner 28 cartoncitos con la A la B y la C y Antonio Torres y yo cuando yo me iba al campo de la Bota y Antonio Torres se iba a Lou Barris cuando nos encontrábamos por la noche en una libretita yo iba preguntándole a los gitanos viejos de Barcelona tío como se dice esto como se dice lo otro las palabras que yo no sabía y me las apuntaban y Antonio con los gitanos que él estaba también preguntaba lo mismo por la noche nos juntábamos poníamos la palabrita en un cartoncito y íbamos llenando nuestra cajita de zapatos hasta que se llenó y entonces me compré mi primer ordenador algunos tal vez lo recuerden unos ordenadores que se llamaba Comodore el Comodore era un ordenador con una pantallita de fósforo verde porque servía para matar marcianitos y ahí puse mi primera base de datos que fue creciendo 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 actualmente bueno ocupa un estudio de más de 59.000 entradas es decir si ahora publicar lo que tengo sobre estudio profundo después de 40 años se llama un tristón así de gordo hasta que un día alguien me dijo oye cuando yo te vas a morir chico y tienes muchos años públicalo coño y casi todos la gente que investigamos nunca estamos contentos siempre pensamos que me falta algo que me falta algo y este amigo mío me dice pues públicalo acuérdate de que hay una cosa que se llama segunda edición corregida y aumentada pero bueno por lo menos esta públicala porque si no te vas a morir chico y esto es una lástima que no se sepa y le hice caso y dijo bueno pues mira a partir de ahora ya no investigo más me voy a dedicar a poner ahora sí que estoy terminando María me voy a dedicar a limpiar lo que hay tratar de organizarlo mínimamente para que sea una publicación factible de poder ser atendida y en mi investigación queridos amigos voy ordenando las palabras y de pronto me doy cuenta que me falta una hay un verbo que no tengo que no es posible 40 años estudiando la lengua gitana tengo todo lo que se ha publicado sobre lengua gitana en todos los idiomas del mundo evidentemente en los que no conozco pero en todos los idiomas donde hay algo publicado están en mi biblioteca empecé a buscar como un loco pero como me falta esa palabra como es posible y no la encontré en ninguno de los estudios profundos lingüísticos de los gitanos en el mundo en París en la Universidad René Descartes hay un gitano centro europeo se llama Marcel Curtiade viene muchas veces a Barcelona algunos seguro que le conocéis y que es algo así como nuestro Real Academia de la Lengua es el director del Instituto de Altos Estudios Orientales es un gitano una eminencia habla 17 idiomas que varán perfecto desde hace muchísimos años y todos vamos a preguntarle y un día que yo fui a París con mi libretita y mis preguntas fui a buscar a Marcel Curtiade y le dije Marcel ¿cómo es posible que esta palabra no la encuentro en la lengua gitana? No existe en ningún diccionario ni en ningún estudio cuando le dije la palabra que no encontraba el gitano me miró así me midió con la mirada de arriba abajo como diciendo pero este insensato que es lo que pregunta ¿cómo va a existir eso en la lengua gitana? en lengua gitana queridos amigos no existe el verbo trabajar no existe el verbo trabajar por eso decirlo hoy aquí en un sindicato en la UGT es muy importante no existe el verbo trabajar claro que yo le dije a Curtiade perdona oye que yo trabajo de alguna manera se dirá lo que hacemos los gitanos cuando trabajamos es muy bonito con esto termino y pongo punto final que es no no hay que saber cómo se dice trabajar que es la filosofía de un pueblo de un pueblo que tiene mucho que transmitir a la sociedad mayoritaria que muchas veces no es a veces lógica no somos más felices que muchos payos que solo piensan en trabajar que horror pero si pensar solo en trabajar esa es una maldición divina nuestro señor crea al género humano lo pone en el paraíso terrenal los hace felices contentos pero coño cuando no le hacen caso a Dios a que los condena a trabajar os ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente claro el trabajo es una maldición divina entonces para ganarte el pan con el sudor de tu frente y hacerlo desde la honradez y desde el ejercicio legítimo del trabajo los gitanos tenemos una manera de decirlo que en romano se llama queraz butí presente el indicativo del verbo trabajar en romano me queraz butí tú queres butí voy querer butí a men queraz butí tú men querén butí y que quiere decir hacer cosas los gitanos no trabajamos hacemos cosas aplausos 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 Gracias.